Raza Puebla Saltando Saltando Líbero ¡Líbero! ¡Qué mi opinión El statistically Es el responsibility ¡Líbero! 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 ¡Ibero! ¿Cómo está la fatiga en el monumento a la revolución? Vamos a demostrar con un grito cómo suena la energía de la juventud a esta tarde Una juventud diversa con libres pensamientos Una juventud donde los hombres cuidan a las mujeres Donde las mujeres cuidan a los hombres Y todos vivamos con un amor encabronadamente grandioso Suena, suena, suena Ni siquiera había empezado a entenderte cuando comencé a perderte Ahora estoy aquí aprendiendo a ser fuerte Pensando en mi suerte En un plan infalible pa' dejar de quererte Pero yo no me entero y no voy y me desespero Me siento chadino, chadino de dinero Tú que me apareces en misiones fantasma Luego te desvaneces siempre haciendo la misma Que me apareces siempre sueños y canciones De madrugada en besos de otra mujer En el pasillo oscuro de mis tentaciones Y en la revija de la madre Oye, y aunque no te olvides de eso backlit Dujamos en amor El amor contigo, te digo estoy jodido Pero brindo por todo lo que ha sido Vuelvo a esborracharme y mañana te olvido ¡Chino! Que me aparecen Entre sueños y canciones De madrugada El beso de otra mujer En el vacío Oscuro de mis tentaciones Y en la de mi Gran risa ¡Soy! 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 ¡Oh! ¡No te olvides! ¡Oh! 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 Ya no nos arriba, ya no nos arriba, ya no nos arriba Desapareces, se encienden las alarmas De mis entrañas y los sueños de ayer De los sueños donde guardo tantos fantasmas Y en cada empija del amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!